hola que hace como están bienvenidos a un ver y hacer un nuevo vídeo para el canal estamos aquí con el capito pues vamos a grabar con él estamos aquí con unas nuevas carreras de gt online pues nada espero que les guste mi estilo único genial que lleve y pues no vamos a ello desde el punto el punto está por acá el punto está por acá siempre bueno ya que tú lo rompiste bueno espero a el capo tiene este coche personalizado por favor no mueras no hay mala elección al cogerme la moto a la sánchez mala elección bueno vamos a ello vamos a ello que se activa la radio que no voy a empezar mal así vamos a activar la radio vamos muy bien pero no 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 por favor vamos lento pero seguro lento pero seguro de nilson a ver lento lento uff que paso por los dos medios por los dos medios que paso por él no bueno por lo menos me acabé de pasar bueno 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 no aquí hay que controlar bastante la moto para no suicidarte para no chocarte para muchas cosas más que nada cuantos cuantos no quita esto quita esto no uff dije que casi digo por poco me la pego cuando me la pegue a faq vamos no quita esta cinemática joder que ponen cinemáticas en estos ya nadie pone uff uff dije me golpeé con ese arbusto suerte que no sé no vamos a ver tranquilo tranquilito no pero uff 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 vamos vamos adelantando posiciones vamos segundo vamos segundo sacar aquí le tiramos al primero cuantos puntos son el capo va primero son 68 puntos de control y tranquilito pero nada aquí un poquito nada más por acá no vamos a saltar no 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 buena 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 uff que controlo que controlo que controlo se pegaron en los dos me adelanto Paso primero, me paso primero, frenamos un poco Vamos, seguimos, seguimos, seguimos No sé por dónde es, es por acá arriba Sí, muy bien, muy bien, muy bien Podemos que ganamos un 68 puntos De control, como ya les dije, tal vez la ganamos Tal vez no, quién sabe, uno nunca sabe nada No, 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 a ver, vamos, acelera aquí Acelera aquí, no, no, por favor, que no se te vaya mucho la moto Acelera, acelera, muy bien, muy bien, muy bien No tenemos que perder mucho tiempo en esta carrera A ver dónde está el punto, hasta acá, hasta acá Es que ya ni sé por dónde Son los puntos, a ver, vamos, sigamos, sigamos recto Ok, se volvió el mapa, se volvió el mapa Uff, dije, me quedé, dije, me quedé, me quedé No, no, tranquilo, que la moto sale, la moto sale Ahorita que acabe de De jugar esa carrera me voy a tunear los demás coches Porque no tenía ningún coche tuneado Ningún coche personalizado, por decirlo así Pues ya me tocó jugar con esta motito De aquí, aunque es buena la Sánchez Vamos, vamos, vamos a hacer el caballito para subir un poquito Para que no, 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 cuidado, 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 cuidado Dime que la sube, dime que la sube Dime si la sube, si la sube, si la sube Ah, ya no sé ni No Vamos, vamos, vamos Uff, esta carrera ya les ganamos, ya les dimos palo Les tengo a 10 segundos, más o menos Acelera, acelera, no, no, no te me quedes No te me quedes Bien, 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 bien Vamos, aquí giramos Giramos, 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 muy bien, muy bien Dime, por favor, dime un momento que si te la avanzas Dime un momento que si la avanzas, por favor, que si la avanzas Bien, bien, si la avanzas, si la avanzas No hay problema para ti Es una todoterreno A ver, vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí Bien, te la avanzaste, te la avanzaste Buenísima Buenísima Aquí también, 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 buena, buena Esta moto, esta moto, esta moto me está, me está gustando Me está gustando Me, vamos a ver, vamos, vamos Si, 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 si está, si está copiando el sistema Si está copiando el sistema Uff, por poco, por poco me iba, por poco me íbamos Solo la carrera Trata por, por aquí, por el monte Chile No, 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 que me trabo No, solo es eso, porque estamos aquí subiendo a todo el monte Chile O, falta Acelera, 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 por favor moto, acelera, acelera No, no, por favor moto No, 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 no No, 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 no No sé si se va, no, no va a aparecer Aquí, frena, 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 frena No, 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 aquí ya se complico Se complicó la moto, no me quiere avanzar No me quiere avanzar la moto No, vamos por los lados, vamos por los lados Muy bien, muy bien Sí, avanza, sí, avanza, sí, avanza Yo confío en tío motito lindo Vamos, vamos, caballito, caballito Caballito Vamos, vamos Sigamos, sigamos, sigamos Vamos, no Cuidado, 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 cuidado Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado La falla, la falla Espero que no hayas escuchado eso No te mueras, por favor, reaparece, reaparece, reaparece Reparece, reaparece, reaparece, reaparece Vamos, no, no, no Otra vez, no, otra vez, no te la creo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No voy a hacer como esas carreras Todas fail, que siempre cuando vamos por acá Casi te voy de largo otra vez A ver, vamos, muy bien, ahí sí, lo hemos pillado bien Lo hemos pillado bien, sube, por favor, sube Sube, no te mueras, por favor No te mueras, no sé si tengo que reaparecer, sí, sí Tengo que reaparecer, fuck you No te la creo, no te la creo Ahora comenzamos con el carro chillo No, no tan bonito que estaba acabando el gameplay ¿Reparece? No, no, reaparece, sí, reaparece, reaparece Sí, sí, mejor reaparece Porque ya no sirve de nada Oh, fuck Maldito carro este que tienen que sacarle de aquí ¿Por qué todos los días siempre cuando va a grabarse? Ah, no me la creo, maldito carro este No, 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 no No pasa nada, ya, el gameplay ya está hecho Ya solo falta la mi... Bueno, no No, ¿por qué siempre te vas, moto? ¿Por qué te vas? No me la creo, maldito carro Se les juro que... Ah, fuck ¿Por qué tengo que ir en todo el centro? A ver, no, 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 no Oye, empezamos A ver, vamos a hacerlo lento pero seguro A ver, vamos de aquí Ya tenemos aquí a mucha gente Vamos a ir por aquí Muy bien, muy bien, muy bien Se la pegan como siempre No, te lo juro, favor, te la pegas también ahí por el 10 Muy bien, muy bien Mientras siguen Todavía mantenemos la primera posición A ver, frena, 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 frena El punto está por acá Está separado Pero hay que ir suave, hay que ir suave Más que nada hay que ir suave Vamos Y salta Muy bien, aquí vamos a volar Vamos a volar Vamos a volar Vamos a volar Y no te mueras, por favor, Denilson Uf, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena Qué buena Y me están llamando al teléfono justo en este momento No me la creo Uf Ya contestó, ya contestó a mi hermano Maldito carro este Que no me la creo que se deja sentiendo sonar Maldito carro, hashtag Maldito carro muerte No te estaciones en la casa de Denilson Ah, Dios santo Vamos Aquí giramos Pero bueno, si pillas el punto Mejor Vamos a darnos aquí la vuelta Porque tenemos mucho tiempo Bueno, ese mucho tiempo es un poco relativo Porque ya tenemos ahí No Que también viene una moto También viene una moto También viene una moto También viene una moto Tranquilos, tranquilos Vamos a ver Aquí es todo, aquí es todo Aquí lo es todo, aquí lo es todo Vamos a hacer el caballito aquí No, pero aquí tienes la cinemática Para más cagada Por favor, dime que pillas el punto Acelera, 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 acelera Buenísima Buena, buena Se la pegó No, 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 no No alcanzó a subir No alcanzó a subir Tuvo que reaparecer Tuvo que reaparecer Vamos, vamos, vamos A ver ¡No! Quita esa cinemática, joder No, no, por favor Buena Buena, buena, buena Es que me da miedo esas cinemáticas Porque ¿Qué carajos? ¿Por dónde es? ¿Qué? Ay, ay, ay Es por acá, es por acá, es por acá Es por acá Pensé que era por arriba Por el puente Pero no No era por arriba Era por acá Qué lindo Por fin se que yo El maldito carro El carro de los cojones Se llama ese Se va a llamar así A ver ¿Por dónde está el moot? Ay, el punto está por acá A ver, ¿dónde está el punto? A ver Vamos a ver Vamos a ver A ver, a ver ¿Dónde está el punto? Ah, que está aquí No No Muy bien Bueno, hasta aquí llegó la carrera Este ya no se pudo más No No Necesitamos mucha carrerilla más Más velocidad Más velocidad No, no, no Aquí no se puede hacer esto A ver, vamos Vamos bajando desde acá Otra vez A ver, vamos haciendo Vamos haciendo esto Las cosas como son A ver A ver Aquí sí A ver, ya vamos a ver Aquí vamos A ver, vamos a tumbarnos desde acá A ver Nos posicionamos bien Ahorita sí vamos ahí Quita esa cinemática No, pero Maldita moto Joder No, no, no La falla, la falla Bueno, es el de la moto Tengo que se la va a pasar Porque No, no se la pasa ni de coña A ver Vamos a coger más potencia Desde acá Vamos a ver desde aquí Porque pasa A verme toda la vuelta entera A ver, vamos aquí Vamos aquí Vamos aquí No, por favor Cinemática no 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 Aquí no se la va a pasar a nadie A ver Tenemos que calcular A ver, vamos No, no, no Darse la vuelta Es jugárselo un huevote Pero no No voy a hacer eso Así que voy a Vamos a hacer A ver qué puedo hacer por acá A ver Vamos a hacer Qué puedo hacer por acá A ver No, no puedo hacer nada Tenemos que pasarnos Con salto o sin salto A ver Vamos a bajar desde acá Más arriba Para coger mucho más velocidad A ver Ya, desde aquí nomás Por ejemplo Nos damos la vuelta Con la moto Bien, mimi Tranquilo A ver ¿Dónde está el punto? ¿Dónde está el punto? ¿Dónde está el punto? ¿Dónde está el punto? ¿Pero qué hago? Uy Que la moto no se había dañado Ahora vamos A ver Vamos de nuevo Si él se lo pasa Yo también me lo puedo pasar Eso es algo lógico Ahora vamos A ver Vamos, vamos, vamos Vamos Dime que sí 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 Oh, sí Dime que sí Dime que no No, por favor No No, vamos Dale que también se lo pasó También se la pasó También se lo pasó No, que es un dubstar ¿Qué es el dubstar? No, por favor Acelera moto Acelera, acelera, acelera Buena, 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 buena Buena, buena, buena Vamos, vamos Aquí estamos Entre él y yo Somos él y yo Nadie más Miguel Span Él y yo A ver, vamos Por favor No, no, no Rocas, cuidado Rocas no Rocas no Llegamos comiendo demasiado El almuerzo Como para andar comiendo rocas Cuando eso no es saludable Troncos mucho peor Vamos No, uy Que casi no veo nada Que se me va el dedo No, a ver Por aquí, por aquí No va a estar el punto No va a estar el punto Ya, ya, el punto está acá Pegamos aquí un salto No Ay, pensé que nos iban a romper Gracias a Dios Vamos Vamos a pillar el rufo De este carro Que este carro no se le puedo Yo se lo faltan Siete No Cuántos No tengo Dieciséis puntos de control Ya lo tenemos a huevito Esto ya lo tenemos a dos ¿Será que hay que saltar por aquí? No me da de fiar Malditas No Uf, qué buena No, 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 no Salte No Denison, por favor Sale, sale Uf, 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 uf Por poco, por poco Estoy que la paso muy mal En esta carrera Vamos Vamos, vamos Vamos directito hacia la rampa Directito hacia la rampa Directito hacia la rampa Que no, que casi me voy Wtf A ver, aquí Aquí solo tenemos que girar Aquí un giro por acá Muy bien Así va muy bien Ya se acaba la carrera Entró primero Dice Ah, wtf A ver, a ver, a ver Vamos, vamos, vamos ¿Dónde está el punto? El punto está En la mera mierda Dice Esta es la carrera más larga Vamos a ver No, no, no Por favor Con cuidado, con cuidado Con cuidado, con cuidado Con cuidado Denison, no te apresures No te apresures Qué bien Solo que falta Tienes que caer un poco más Suavecito Denison Pítale, pítale Uf Que casi, que casito Que no, que Ahora vamos a ver por aquí Vamos a ver Que la llanta le timbre Ahora vamos Denison, por favor Acelera, acelera, acelera Acelera, acelera Qué buena moto Por Dios A ver, vamos a ver por aquí A ver, vamos a ver Vamos a ver Imagínense Cómo me fuera ido Si hubiera cogido el Dubsta Porque si la gente No se lo pasa Y ahora imagínenselo yo ¿Qué? ¿Qué? Wtf A ver, a ver, a ver Esto es así Vamos aquí Un salto muy bien Esto es facilito Y justo pasa el tren Vámonos, vámonos en el tren Que no Vamos Este, este de que La carrera más Una carrera muy larga Tiene la razón ¿Sabes por qué? Uf Porque ya son 10 minutos De gameplay A ver, a ver Subamos por aquí Muy bien Qué buena, por favor A ver, vamos No sé si A ver, vamos a seguir la rampa Uf, uf Qué coño acabo de hacer No la preguntes jamás En la vida Porque yo sé lo que hago Y tú no No sé lo que he dicho Pero bueno, vamos a ello Bueno, los he dejado Votados por palizote Pues nada Ya saben que si el video Les gustó Solo den like Compártanlo con todos Los amigos Suscríbete al canal Más que nada Y pues Solo eso Y nada más Ya Esténse muy atentos Al canal La gente se comenzó a ir Porque ya miran Que no pueden conmigo Y pues Nada Solo Suscríbete al canal Para que no te vieran Ninguno de mis videos Y qué pasa aquí Vamos a hacer el caballito Más que nada Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Aquí un salto súper Vamos Que no Que Brafip No muchachos Que no me he dado cuenta Que me estaba pasando el punto What the fuck Niga shit What the fuck Niga shit A ver, a ver ¿Cómo hacemos aquí? A ver Vamos a saltar aquí No, te la creo ¿Por qué todo? A ver, a ver, a ver Si reaparezco No sé dónde reaparecer Así que pues No voy a hacer ninguna De esas cosas Vamos a irnos por aquí Como tengo todo el tiempo Del mundo Más que nada Vamos Si me caía Era algo Super que Big fail A ver Vamos para acá ¿Dónde está el punto? A ver, a ver Ah, ya Aquí está Vamos Sigamos No hay problema Que el punto está Malditos buses Maldito Maldito Todo el entorno Que está aquí conmigo No Y ya sea Voy directo No, no No le esquivo Yo voy a saco No Dime que No Tampoco te lo pasaste No No, 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 no Todo el tiempo Viendo primero para esto No, no, no Muchas gracias No, muchas gracias No, muchas gracias ¿Dónde está el punto? ¿Dónde está el punto? A ver, no, no, no ¿Dónde está? ¿Cuántos puntos faltan? Cuatro puntos de control Cuatro puntos de control No No, no, ni se te ocurra Ni se te ocurra Que me vas a ganar a mí No Ya morí No, no Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Es que le veo con las ganas De chocarme Lo veo con las ganas De chocarme Ese no me perdona Ni la vida Ese no me perdona No, por favor Denilson, sube Buena ¿Dónde está la meta? ¿Dónde está el punto? Que no lo veo Vamos a desentrarlo Uff, que está arribísima Que está arriba del todo Vamos, vamos, vamos Denilson, caballito Caballito, caballito La meta está ahí No la pierdas No la pierdas Mi corazón está a mil por horas Dale, dale, dale Acelera, acelera, acelera Que la moto no me acelera No ¿Dónde está? No, no No te caigas de culo, por favor No Que lo tengo atrás Que lo tengo atrás Que lo tengo atrás Que lo tengo atrás Que si tiene cara de chocarme No, no ¿Dónde está el punto? No No, 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 no Por favor, Denilson No Por favor, Denilson Te lo pido Pilla el punto Pilla el punto La meta ¿Dónde está la meta? No No, no Yo de aquí no salgo vivo De aquí no salgo vivo Por favor Desacelera, desacelera Desacelera Frena, frena, frena Frena, frena Frena, frena Frena, frena Morir aquí Morir aquí es perder Morir aquí es perder Morir aquí es perder Vamos a ver la meta No, por favor No, no, no No No, no No Bueno, ya de aquí No lo alcanzamos nunca No Miguel Span entró en primero Eso es algo A ver, vamos, vamos No perdamos las esperanzas No perdamos las esperanzas Todo el tiempo yendo primero Para esto No me la creo, por favor No me la creo Vamos a entrar a la meta Vamos a ver el mapa También que se le haya pegado Por favor También, también, también Creo que, creo que No Mi corazón está a mil Mi corazón está a mil No, por favor, por favor Aquí es donde morir Aquí es donde morir Frenamos, frenamos, frenamos Frenamos No, se la creo Maldito Span No, por favor No, yo me caigo de culo No me la creo No, bueno Y aunque sea la segunda posición No, me la creo Maldito Miguel Span Te odio, te odio Ahorita te bloqueo De mis amigos Creo que tengo 10 amigos Pues no me la creo O sea, what the fuck ¿Por qué? O sea Y empezó el carro A los cojones otra vez No, porque siempre me pasa Todo esto a mí Siempre Yendo a la carrera Estoy yendo a la carrera Siempre todo primero Me tiene que pasar algo a mí Siempre me pasan cosas a mí No me pasa a nadie más No le pasa a nadie Fren, frena, frena No, por favor Otra vez no te caes No No te la creo Seguro que no te la creo Todo lo mal No tiene que pasar a mí Ahorita sí vamos a ir Bueno, ya terceros No quedamos ni locos Ya Bueno No se quedan De terceros Es un poco relativo Porque si nos pueden Que si nos puedan Si nos pueden alcanzar Más que nada En primer lugar Si podemos llegar En tercero No sé Mucha bulla Están haciendo aquí En la casa No sé qué estarán haciendo Ojalá no se escuche Ninguno de esas bulla Que están haciendo Pues bueno Vamos a ellos Bueno, ya de aquí Si hace mucha bulla Pues solo corto el video Y ya termina Porque Porque más que nada Ya quedó en segundo En tercero Ya no creo quedar A ver si sería algo Súper epic Que fail Cuidado, cuidado Que descontrolo Que descontrolo Que nos pegamos Un bufflip Uy, que no Que no Que era mentira Que era mentira Bueno, pues nada Solo espero que el video Te haya gustado Compártelo con tus amigos Y suscríbete Pues sin nada más que añadir Adiós Adiós